Y que ya no me entiendes, ni con apaciente Y que a solo dos pasos de ti, hay alguien que juro Si, te bendice aquel día yo te dije que no estoy sufriendo Que soy muy feliz, y que otra vez hago los besos Que nunca te vi Te bendice, si, te bendice Porque a nadie le he dado los besos que son para ti Te bendice, si, te bendice Porque son el calor de tus brazos que he hecho feliz 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 Salosa, Chihuahua, a la gente de Durango Sinaloa, Sonora, Calixto, Nayarit A la gente de Mayales, Huacaca, Tresgala, Chapas Venetruz Al Estado de México, Irán Querétaro Si, te bendice aquel día yo te dije que no estoy sufriendo Que soy muy feliz, y que otra vez hago los besos que nunca me vi Te bendice, si, te bendice, porque a nadie le he dado los besos que son para ti Te bendice, si, te bendice, porque son el calor de tus brazos que he hecho feliz 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 Feliz